El futuro va a depender de un buen funder, si es un educación, está en el estado de visión. Filo, filo, mena, también está votando el sur. Filo, filo, mena, colegio, más votando. Un individuo sin temor, insegurísimo, es de un comunidad. Entrando juntos, duro para el futuro, y viendo la oportunidad. Un sport para tu talento y arte. Un sport para tu cultura tan importante. El filo, mena, tu nuevo futuro está segura. Yo en San Nicolás, we have the community on Viva. Let's keep our future on track. Keep our future on track. Yeah, we're so proud of the school. Everything about it is cool. No matter the color of your skin or your origin. Filo, mena, it's me, it's you, it's us. So trust. Filo, filo, mena, también está votando el sur. Filo, filo, mena, colegio, más votando. Si aún no tenemos toda una familia, tu desarrollo personal por día a día. Trata todo otro por respeto. Cada un alumno realiza su valor. Filo, filo, mena, también está votando el sur. Filo, filo, mena, colegio, más votando. Filo, mena, ta'ami, ta'abo, ta'nos.